Estamos el día de hoy felices de compartir con ustedes este gran programa en donde hoy vamos a hablar Jacinta y Francisco Marto, víctimas de la gripe española. ¿Cómo estás, Ivonne? Feliz de estar aquí con este gran ejemplo de estos dos santos y es impresionante las similitudes que hay hoy en día con lo que sucedió en el año 1918 a 1920. Empieza la gripe española y esta gripe causa 500 millones de contagios. Se calcula que en el mundo murieron entre 50 y 100 millones de personas. Fue algo durísimo que atacó Europa y todo el mundo supone, Nieves, que el nombre de gripe española es porque nace en España y realmente no es así. No es así. De hecho, van a ser en Kansas, Estados Unidos, en donde el primer caso de esta enfermedad se conoce a un cocinero en un campamento ahí en Funston, Kansas, en Estados Unidos, en donde una vez que este hombre tenía fiebre y empieza con un fuerte dolor de cabeza, se empiezan a contagiar terriblemente a su alrededor. Pues resulta que no era una gripe española, es un virus como hoy en día el coronavirus. Pero claro, en ese entonces no se va a descubrir qué es un virus sino hasta el año de 1932. Entonces entendamos por qué no entendían qué sucedía con esta epidemia. Además de esto, España había sido un país neutral y a ellos abiertamente decían que algo estaba sucediendo en su población, mientras los países que habían participado en la Primera Guerra Mundial no podían hablar de esto. De ahí del nombre de gripe española. Se calcula que en España murieron 300 mil personas y que la gripe entra por Francia, luego Inglaterra, luego se va a España, afecta a Portugal y es pues la epidemia más fuerte que hemos tenido en esta época moderna. Sí, en los últimos 100 años, obviamente. Algo increíble. Así es. Bueno, pues en ese contexto de la historia estamos, nos encontramos a los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto, que ellos con su prima Lucía fueron quienes la Virgen les concedió ser testigos de las seis apariciones de la Virgen en Fátima, Portugal, que tuvieron lugar del 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre. Así es. Y entonces Francisco y Jacinta, pues ya dicho por la Virgen, les va a decir un día, pues a Francisco y a Jacinta se los va a llevar Dios pronto. Pero tú, Lucía, te vas a quedar aquí en la tierra para dar a conocer la devoción al Inmaculado Corazón de María. Así va a ser. Es increíble, a mí me maravilla lo que estos niños a su corta edad, estamos hablando de que Francisco tenía nueve años, Jacinta contaba con siete años, lo que ellos estuvieron dispuestos a sufrir. En primer lugar, tuvieron oposición de sus familias, fueron calumniados, fueron perseguidos, inclusive el alcalde los encerró, los amenazó de muerte y los separó, diciéndoles a los otros dos que ya habían muerto. No, que iban a ir al caldero de agua hirviendo, de así hirviendo, donde iban a morir, si no cambiaban su postura con respecto a las apariciones de la Virgen. Freírlos en aceite. ¿Y qué tal la respuesta de los niños? Pues a mí, aunque me maten, dijo Jacinta, porque yo jamás voy a decir mentiras. Preferimos ir al cielo que decir una mentira. ¿Qué madurez en estos niños? ¿Qué ejemplo nos dan? Porque lo que ellos querían era prepararse. La Virgen les había dicho a Francisco y a Jacinta que iban a morir a corta edad. A ellos no les preocupaba el hecho de su muerte, les preocupaba cumplir el mensaje que la Virgen llevó a cabo. ¿Qué ejemplo para estos días, Nieves? Cuando hay tanto miedo a la enfermedad, cuando se está tratando de resistir, cuando lo importante son otras cosas. Por eso el día de hoy hemos decidido platicarles qué sucedió con estos niños cuando ellos van a ser contagiados de esta enfermedad, de esta llamada gripe española, y cómo ellos van a reaccionar. Claro que tenemos que reconocer, Ivonne, que estos niños nacen como cualquier niño de su época. Claro que eran unos niños pastorcitos, pero definitivamente eran unos niños normales y corrientes. Se dice que Jacinta tenía un carácter tremendo, que era muy impositiva, que era muy caprichosa, y que Francisco rezaba el rosario rápidamente y decía, Padre Nuestro, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, y así terminaba el rosario, ¿no? Entonces, claro que eran unos niños normales, pero con el encuentro a la Santísima Virgen en 1917, ellos van a vivir una transformación, una transformación que va a dejar anonadada a los que los rodean y sobre todo con esta enfermedad que van a padecer. Ellos estaban dispuestos a sacrificar todo. Jacinta, así como la has descrito, ella era muy voluntariosa, le encantaba bailar, le encantaba, de repente se enojaba, Francisco era el contemplativo, él quería ofrecer todo, todo, todo a Dios. Y ellos empiezan a aprender, a partir de las apariciones de la Virgen, que debían ofrecer sus vidas. Junto con su prima Lucía, que era su gran confidente, estos niños aprenden a ofrecer su vida a Dios, a ofrecer los sacrificios, a ofrecer cada uno en su estilo, y cada uno tenía un carisma muy especial. Porque si describes cómo era Francisco, era muy diferente, ¿no? Sí, Francisco era mucho más tímido, mucho más tranquilo, pero de repente, ya después de las apariciones, sabiendo él y Jacinta que iban a morir muy niños, porque la Virgen dijo, Dios se los va a llevar pronto. O sea, ya sabíamos que, ellos sabían que se iban a ir pronto al cielo, y entonces ellos, incluso Francisco decía, ¿para qué voy a la escuela a aprender? Si yo lo que necesito es ir a consolar a Jesús aquí en el Sagrario. Es el Dios oculto en el Sagrario, decía. Eso fue muy conmovedor. Estos niños habían tenido una visión del infierno. A Jacinta le preocupaba infinitamente la conversión de los pecadores que se salvaran. Le preocupaba que la gente supiera de la importancia de que en el mundo se instaurara la devoción al Inmaculado Corazón de María, porque ella sabía que nos salvábamos por María, porque así lo quiere Dios, por el amor a su Inmaculado Corazón y para que se instaurara. Francisco quería consolar al Sagrado Corazón de Jesús y él se preocupaba por consolarlo de todas las ofensas que se le hacen a Cristo Eucaristía. Y algo que me maravilla, Francisco muere después de mucho sufrimiento en un viernes primero, que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Qué significativo, porque él, todo este apostolado, lo ofreció para consolar a nuestro Señor. Para consolar a Jesús. Sí, ahorita vamos a platicarles más historias de su enfermedad. Sí. Pero desde luego, algo muy curioso, que además, bueno, los tres rezaban mucho por el Santo Padre, porque también veían mucho el sufrimiento del Papa y decían que había que rezar mucho por el Papa. y este, y entonces, en el otoño de 1918, cuando entra al Gustrel, que es donde ellos nacen, esta epidemia, pues se contagian todos en casa de Francisco y Jacinta. Ellos eran los dos hermanos más pequeños de una familia de 10. Creo que el Papa no se contagió. Menos el Papa. Pero todos se contagiaron en la familia Marta. Se contagian todos menos el Papa. Pero, obviamente, cae muy enfermo Francisco. Entonces, al estar muy grave, pues la mamá estaba muy triste, obviamente, y esta neumonía que él va a tener, pues va a hacer que lo tengan en cama durante los últimos meses de su vida. Aquí Jacinta, que también padecía de la misma enfermedad, aparentemente estaba menos grave. Entonces, ella iba a visitar a su hermano, a su habitación. Y van a tener unos diálogos impresionantes. Impresionantes los que van a tener durante su convalicencia de Francisco. Entonces, Francisco le dice, por favor, ayúdenme a hacer mi examen de conciencia, porque yo quiero confesar mis pecados, ¿verdad? Estaba preocupadísimo por confesar. Preocupadísimo. Entonces, Lucía le dice, acuérdate que has sido muy desobediente y que desobedeciste mucho a tu mamá. Dice, sí es cierto, pero ya lo confesé. Lo voy a volver a confesar porque ahora estoy más arrepentido, decía. Y quería saber todo para no dejar nada, 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 porque además él iba a hacer su primera comunión y a él le importaba muchísimo recibir a Cristo Eucaristía, habiéndose confesado, habiendo dicho todas sus faltas. Un día llega una señora Mariana y busca a Francisco, que estaba en su cama, enfermo, y le dice, Francisco, por favor, te voy a pedir que reces mucho por mi hijo, porque mi marido lo echó de mi casa por un pleito familiar. Entonces, Francisco le va a decir, muy pronto estaré en el cielo. En cuanto llegue, pediré esa gracia a la Santísima Virgen. ¿Y qué crees que sucede? Pues meses después va a morir Francisco y esa misma tarde, ese mismo día que murió Francisco, el chico apareció en su casa arrepentido para pedirle perdón a su papá. Es impresionante. Todas las conversiones que se dan, todo lo que soportó Francisco, los fuertes dolores de cabeza, el pensar que le pedían oraciones y decía, sí, 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 pero déjenme consolar el corazón de Jesús. Todo ese sufrimiento y además ese desprendimiento de los hermanos que eran tan confidentes, pues fue fuertísimo para ellos porque sabían que se tenían el uno al otro y sabían que tenía que ser así, que Francisco se iba a ir y que no había nada que hacer más que aprovechar esos momentos para dar gloria a Dios y para acercar a gente a la fe. Un día Jacinta se va a acercar con Francisco y le va a decir, Francisco, ahora que te mueras, por favor, no se te olvide pedir por los pobres pecadores. Y le dice Francisco, ay, no me pidas eso, por favor, porque yo no sé si cuando llegue allá se me olvide porque yo creo que me voy a quedar consolando a Jesús. Ay, ese corazón de ese niño y de esa niña. Y la madurez. Preguntémonos cada uno si podemos tener un poquito de madurez que tuvieron estos niños. Esa entrega sin cuestionamiento, esa entrega a la verdad, a su misión, o sea, eso es de un adulto. ¿Cómo esos niños forjaron ese carácter? Claro, lo que habían visto había sido impresionante, pero no les quedó nada a ellos. Se vaciaron de sí mismos para entregarlo todo, ¿no? Y para esta Jacinta, para acercar almas, porque ella decía, no, 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 ya he visto el infierno, yo no quiero que nadie vaya ahí. Entonces, sí, esa vida de los dos y esa partida de Francisco fue durísima para Jacinta. Sí, pero estábamos platicando cuando llega la primera comunión, porque le van a dar la primera comunión justamente antes de morir. Y ahí se sabe que Francisco entró en éxtasis, se fue, estuvo, no sé, adorando a Jesús durante su primera comunión, no sé cuántas horas, y después estuvo muy en paz hasta que murió en paz. Muere un 4 de abril de 1919, viernes primero de mes. Sí, muere en paz. Así es. Ahora sí que se podría decir, misión cumplida. ¿Qué queda? Jacinta le va a decir, dale recuerdos a nuestro Señor y a la Virgen, diles que yo sufriré cuanto ellos quieran por los pecadores. Así se despidió Jacinta de Francisco. Qué bárbaro. No, estos niños. Estos niños, bueno, tenemos que recalcar que son los niños, son los santos más jóvenes de la historia de la Iglesia Católica. Que no han sido mártires, además. Exactamente, que fueron canonizados por sus méritos. Sí. Por sus méritos. Canonizándolos el Papa Francisco. Pues bueno, Jacinta, por otro lado, le van a, ella va, le van a decir, ¿en qué piensas? Y le dice a Lucía, en Francisco, ¿cuándo iré a ver a mi pequeño Francisco? Decía Jacinta. Entonces, pues, la Virgen le hace saber que la van a internar en un hospital, ¿verdad? Pero ese hospital estaba ahí mismo, cerca de donde vivían, ahí en Alcustre. Y Jacinta está consciente de que, pues, la Virgen le dice, si quieres, ya, este, ahí se termina tu sufrimiento, pero si quieres sufrir un poco más para salvar más almas y más pecadores. Y dijo Jacinta, yo sí quiero sufrir más. ¿Verdad? No lo dudó ni un segundo. Jacinta fue especialmente elegida por la Virgen para este sufrimiento y más adelante vamos a ver que la Virgen le reveló varias cosas. Pero cuando Jacinta tiene que ir por primera vez a un hospital, porque, sí, se le infecta la pleura, va al hospital, ella estaba ahí mismo donde vivía y, bueno, estaba acompañada, ella quería tanto a su prima Lucía, estaba con la compañía de sus papás y sufre eso heroicamente. Así es. Pero, ¿qué tal cuando después tiene que cambiar a un lugar más lejano y va primero a un... porque va a tener un problema grave de salud? Pero, bueno, primero, estando ahí cerca de Aljustrel, le va a decir, Lucía, dice, porque Jacinta pudo tener visiones de la guerra que se avecinaba, que era la Segunda Guerra Mundial. La Virgen dijo, si no dejan de ofender a Dios, viene una guerra peor y vino la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Entonces, esas misiones marcaron muchísimo a Jacinta y dijo, qué pena, si dejasen de ofender al Señor, la guerra no vendría. Tú cuando veas la luz que dijo la Señora, huye al cielo y dice, Lucía, yo no creo que se pueda huir al cielo y le dice Jacinta, sí, es verdad, pero no tengas miedo, en el cielo pediré mucho por ti, por el Santo Padre y por Portugal. Y tenemos que recalcar que, de hecho, en esta Segunda Guerra Mundial no va a participar Portugal y eso ya es un milagro. Eso ya es un milagro. Eso ya es un milagro porque sabemos que Portugal no participó de esta Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y sabemos que lo que sufrieron unos niños fue tan valioso para Dios que cómo puede evitar situaciones durísimas cuando nosotros, hacemos esa entrega. Jacinta va a un orfanatorio, así es, y ahí conoce a la hermana Purificación que después le llamaría Madrina y la hermana Purificación sería muy importante en su vida porque ella se encarga de escribir y de rescatar parte de su legado. Jacinta se va a Lisboa a un orfanatorio en donde conoce a la hermana Purificación que fue muy importante en su vida porque la hermana hace un recuento de Jacinta, algo importantísimo que nos deja. Pues bien, esta historia de que Jacinta va a ir a Lisboa la va a predecir Jacinta y se la va a narrar a su prima Lucía y le va a decir Lucía, la Virgen ha venido a verme, me ha anunciado que iré a Lisboa a otro hospital, no te volveré a ver ni tampoco a mis padres, después de haber sufrido mucho moriré sola, me ha dicho también que no debo asustarme, que me vendrá a buscar para llevarme al cielo, llorando se abrazó a su prima y le dijo ya no te volveré a ver, tú no vendrás a verme, reza mucho por mí porque moriré solita, no estés triste le dijo Lucía, si no estoy contigo pasarás el tiempo pensando en el Señor y en la Virgen, la idea de la muerte en soledad no le asustaba tanto a Jacinta y Lucía la encuentra un día besando una imagen de la Virgen diciéndole madre buena del cielo, entonces, ¿tengo que morir solita? ¿qué puede importarte morir sola si vendrá a buscarte la Virgen? le dijo Lucía, es verdad, no tiene importancia, pero a veces me olvido de que vendrá a buscarme, ese era el diálogo entre ellas. Ay no, no, es que si te conmueve muchísimo y algo que le preocupaba muchísimo a Jacinta era decirle a su prima Lucía que por favor le suplicaba que ella se encargara de infundir la devoción al Inmaculado Corazón de María, le dijo, tú vas a estar aquí más tiempo, te lo suplico, la gente lo tiene que saber, tiene que saber que la paz se va a lograr por medio del Inmaculado Corazón de María, o sea, que una niña sabiendo que se va a morir, su preocupación máxima sea decirle esto a su prima Lucía, pues es algo increíble. Así es, y bueno, así es como llegan a Lisboa, como tú bien nos has dicho, a este orfanatorio en donde va a vivir un par de meses y ahí va a poder visitar a Jesús en el Sagrario y se va a poner feliz porque Jesús vive con ella y va a poder comulgar casi a diario y eso a ella la hacía inmensamente feliz. que decía es que no puedo creer la dicha de que voy a dormir en el mismo techo donde está Cristo Eucaristía, o sea, lo valoró tanto esa época sabiendo a todo lo que se iba a enfrentar, pero estaba feliz de estar cerca de Dios. Pues bien, el 2 de febrero, que es en la fiesta de la purificación de la Virgen, tiene que ingresar en el hospital Doña Estefanía y ahí le va a decir a su madrina, madrina, yo no quiero marcharme, es inútil la operación que me pretenden hacer en el hospital, prefiero morir aquí, yo tampoco quiero que te vayas, hija mía, pero es decisión del doctor de Lisboa, dice, en el hospital podré seguir comulgando, ahí no hay capilla, es un hospital civil, pero tiene los mejores médicos, yo iré a verte todos los días y entonces por eso se va tan triste Jacinta al hospital y va a llegar el 2 de febrero al hospital en donde pues le van a hacer esta operación en donde va a perder dos costillas porque ella tenía un daño muy grande en el pulmón y también se le diagnosticaba la preuresía purulenta que es que estaba en la cavidad izquierda y que por eso le afectaba esas costillas que fueron las que le quitaron y eso le provocó una llaga, pero lo más impresionante es que durante la operación no la pudieron anestesiar, y ella vivió esa operación en vivo, en vivo, era una niña, tenía apenas, pues iba a cumplir 10 años. ¿Cuánto sufrimiento tuvo que soportar esa herida en su costado que ella estaba dispuesta a ofrecer? Imagínense ese dolor en carne viva, fue algo durísimo y en el hospital tiene una visita de la Santísima Virgen. Bueno, pero antes las enfermeras le van a decir perdona si te estamos haciendo daño a la hora de hacer la curación y ella les decía paciencia, es necesario ganar el cielo sufriendo. Ah, ya. Así era Jacinta. Encima les decía que tuvieran paciencia cuando ella era la que tenía que tener paciencia. Así es. Y entonces su madrina se admira por su alegría y a pesar de los dolores tan intensos que se ve que padecía, un día la encuentra muy tranquila y serena y dice, sí madrina, vea, ahora ya no me quejo, la Santísima Virgen se me ha aparecido de nuevo. Me ha prometido venir pronto a buscarme y me ha quitado los dolores. Entonces sabemos que unos días antes de morir la Virgen fue a visitarla y le quitó los dolores. O sea, pudo vivir sus últimos días ofreciéndose sin dolor, ya había sufrido muchísimo, pero pues le concedieron del cielo Dios, la Virgen le dijo que no iba a sufrir. Entonces vivió esos días con mucha serenidad y con... Y ahí fue cuando le va a dar el legado a su madrina, que ahorita vamos a leerles porque es un legado espiritual, pues es un santo de alto nivel, ¿verdad? Pues bien, el 20 de febrero de 1920, por la tarde, el párroco de los santos Ángeles, padre Pereira dos Reyes, acude a confesarla y administrarle la extrema unción y ella le dice padre, tráigame la comunión porque hoy voy a morir y el padre le dice mañana te la traeré, no padre, se lo ruego, tráigamela hoy porque voy a morir esta noche, no seas tan pesimista, pequeña, hay tiempo, podemos esperar a mañana y cuando llega su madrina le dice voy a morir sola esta noche y ni siquiera me han dado la comunión y le dice no te preocupes Jacinta, no estás tan grave, mañana comulgarás, mira, yo vendré a verte temprano, se levanta de la silla y se despide, adiós Jacinta y ahí la dejaron solita y es verdad que esa misma noche va a morir solita, pero por supuesto que es la Virgen la que va a ir a recogerla y por eso ella va a morir tan serena. Qué tranquilidad, murió con toda la paz, todos los consuelos de la Virgen y sabiendo que había cumplido una misión increíble y verdaderamente los consejos que nos deja Jacinta, yo creo que son importantes para que todos los tomemos en cuenta. Así es y bueno ella va a dejar un legado con su madrina y pues con respecto a los pecados ¿qué nos dice Ivonne? Sobre el pecado dice los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda los pecados del mundo son muy grandes si los hombres supieran lo que es la eternidad harían todo para cambiar de vida los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor ni hacen penitencia muchos matrimonios no son buenos no agradan a nuestro Señor ni son de Dios imagínense las palabras de esta niña sobre las guerras va a decir nuestro Señor dijo que en el mundo habrá muchas guerras y discordias las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo nuestra Señora ya no puede retener el brazo castigador de su hijo sobre el mundo es preciso hacer penitencia si la gente se enmienda nuestro Señor todavía salvará al mundo más si no se enmienda vendrá el castigo y aquí vemos como pues lo que estamos viviendo en estos tiempos pues esta pandemia pues entre comillas no tiene la cantidad de muertes que tuvo hace 100 años no la tiene pero pues si vemos que verdaderamente están confinándose los países nos están cerrando la posibilidad de trabajar a muchas familias hay mucho sufrimiento en este momento hay muchos divorcios por los mismos confinamientos hay muchos problemas en este momento en las familias pero el fondo de todo esto es que deberíamos de buscar en Francisco y Jacinta esta esperanza y esta fe que ellos tienen en Dios nuestro Señor y tratar de nosotros unir nuestro sufrimiento al de Él de tal manera que por lo menos nuestro sufrimiento valga ante el cielo no al grado de estos santitos pero si en pequeñas cantidades de la medida que nos toque a nosotros vivirlo totalmente y saber que así como estábamos viviendo Dios no estaba al centro de nuestras vidas y algo relevante es que ellos nunca tuvieron miedo entonces a mí eso me llama la atención debemos de saber que Dios está con nosotros que es una etapa que debemos de vivir que lo importante es ganarnos el cielo y que otros conozcan a Dios y vivirlo con muchísima fe con esperanza con caridad ahí es donde tenemos que sacar el coraje para sacar lo mejor de cada uno de nosotros para entregarle nuestros sufrimientos unidos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y hacer el ejemplo y el legado que nos dejan estos niños el miedo nos paraliza la esperanza abre camino la esperanza es amor es vida entonces vayamos adelante con lo que estamos viviendo dejemos atrás el miedo escuchemos resonar las palabras de San Juan Pablo II no tengan miedo un pedido muy importante es por los sacerdotes pidan mucho por los sacerdotes por los religiosos los padres solo deben ocuparse de las cosas de la iglesia los padres deben ser puros muy puros la desobediencia de los padres y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofenden mucho a nuestro Señor pidan mucho por los gobiernos hay de los que persiguen la religión de nuestro Señor si el gobierno deja en paz a la iglesia y da libertad a la religión será bendecida por Dios y por último el legado que nos deja Jacinta sobre las virtudes cristianas dice no andes rodeada de lujo huye de las riquezas sea amiga de la santa pobreza y del silencio no hables mal de nadie y huye siempre del que hable mal tener mucha paciencia porque la paciencia nos lleva al cielo y la mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor Jesucristo que palabras de Jacinta que bárbaro esta niña es maravillosa y pues también hay que agradecer todo este legado de Jacinta Marta muy importante muy importante sus palabras y sobre todo escucharlas y vivirlas pues si esta vida tan admirable de Francisco y Jacinta lo que nos deja es número uno unos santos a quienes recorrir y pidamos su intercesión porque también pues también podemos esperar milagros por medio de ellos ya estamos viendo cuantos milagros han hecho por otro lado sabemos que aprendiendo de sus vidas nosotros podemos también entender que la enfermedad no es el fin último como tampoco lo es la muerte el fin último es la eternidad y es en donde tenemos que tener puesta la mirada a lo mejor usted me va a decir bueno pero nadie se quiere morir es verdad todo mundo huimos a la muerte sin embargo lo único que tenemos asegurado cada uno de nosotros es la muerte por lo mismo pues que mejor que pedir todos los días esa esperanza ese ánimo esa pues esa fe que necesitamos nosotros para conducir nuestras vidas y tener en cuenta que tenemos muchísimo muchísimo que ofrecer y de alguna forma es una oportunidad es un tomar conciencia es un abrirnos a la vida es un estar cerca de la virgen contar con ella siempre pedirle que imitemos sus virtudes y es una oportunidad de acercar otros a Dios porque mientras la vida pasa en la indiferencia como que no pasa nada como que nada es relevante y ahorita es un momento de retomar de dirigir nuestra mirada al cielo de pedirles a estos santos que intercedan por nosotros en estos momentos ellos vivieron algo similar ellos pasaron por cosas muy fuertes entonces vamos a tener en cuenta hoy a San Francisco y a Santa Jacinta Marto pedirles su intercesión y unidos hacer vivo ese mensaje de fe esperanza y caridad que ellos nos dejan y bueno para terminar no podemos olvidar que al final el corazón inmaculado triunfará y eso es lo que debe de grabárselos profundamente en nuestros corazones que esta es una batalla es una batalla que se está librando en este momento en donde si verdaderamente el mal parece avanzar a manos agigantadas no lo podemos negar los gobiernos cada día se están poniendo más adversos a las cosas de Dios más rebeldes pronunciándose a favor de leyes totalmente antinaturales totalmente pues que ofenden a Dios nuestro Señor y ahí vemos nosotros que los tiempos por venir no son gratos ni hermosos porque si vienen guerras pues aquí están las causas de las guerras son nuestros pecados pero sin embargo no no podemos no podemos dejar pasar que al final el corazón inmaculado triunfará eso quiere decir que la batalla la tenemos ganada que tenemos que tener confianza y que si tenemos que vivir algo duro o no tenemos que vivir algo duro lo que tenemos que es vivir día a día en acciones que nos lleven al amor de Dios nos lleven al perdón nos lleven sobre todo a vivir unido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo todos nuestros sufrimientos como lo hicieron Francisco y Jacinta así es es la promesa de amor más grande que tenemos al final mi inmaculado corazón triunfará con esa promesa hacer la vida tenerla en cuenta y saber que tenemos esa luz tan grande que nos da la Santísima Virgen y que todo sea para gloria de Dios que gusto haber podido estar con ustedes en este día tan importante en este mes de mayo y poder tener presente la vida de San Francisco y Santa Jacinta Marto muchísimas gracias y bueno para terminar yo también los invito a que hagamos vida el mensaje de Fátima en donde la Virgen claramente nos pide difundir el inmaculado corazón de María rezar el Santo Rosario reparar los pecados del inmaculado corazón de María todos los sábados primeros de mes podemos comular y reparar los pecados las ofensas que se le hacen al inmaculado corazón de María podemos consolar a Jesús en la Eucaristía reparando por tantas ofensas que recibe Jesús mismo en la Eucaristía hacer penitencia como pedían los pastorcitos sacrificios que más Ivonne tenemos lo que hay que hacer y ese rezo de todos los días del Santo Rosario sabemos que va a traer la paz yo cada vez veo que más personas estamos unidas en el rezo del Santo Rosario y o sea la Virgen nos dice la forma que podemos hacer esto realidad y es con esa mansedumbre de Dios nuestro Señor porque sabemos que el inmaculado corazón de María es la puerta para abrir el sagrado corazón de Jesús entonces de alguna forma nos está diciendo la Virgen sean como yo imiten mis virtudes adoren a nuestro Señor reparen por los que no creen pidan por la conversión de los pecadores y eso es vivir empezar a vivir el triunfo del inmaculado corazón de María pues les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado el día de hoy y pues en espera del triunfo del inmaculado corazón de María que Dios los bendiga muchísimas gracias México sufre sufren los mexicanos la Virgen de Guadalupe patrona de esta nación puede intervenir y darle un giro a nuestra historia el Rosario es el arma más poderosa participa e invita a otros a ser parte de esta cruzada por México con al menos 12 millones de personas que rezarán diariamente el Rosario en México para mayores informes visita nuestra página web rosarioporméxico.com regístrate síguenos en nuestras redes sociales facebook, youtube, twitter e instagram como Rosario por México coméntanos como el Rosario ha transformado tu vida al correo rosarioporméxico01 arroba gmail.com es por ti por tu familia y por la paz de México